Presentamos 24 Tarde En regiones hay preocupación por la vacuna contra el COVID a una guagua de tan solo 6 meses Pero vamos a comenzar con este violento abordazo que fue víctima una persona en la comuna de Maipú Apuñalado cuando paseaba su mascota Fabián Collado nos cuenta más sobre esta historia, Fabián Muy buenas tardes, Pati, abordazos que se repiten cada día más Imagínense que en la comuna de Maipú el viernes pasado le estábamos contando De otro abordazo en la Villa Lorrazuris que concluyó con 12 jóvenes que fueron intimidadas Y en este caso fue una pareja de 55 y 59 años respectivamente Los cuales como ustedes ven en las imágenes de cámaras de seguridad Estaban tranquilamente caminando, estaban paseando al perro Cuando fueron intimidados por esta banda de asaltantes Ahí en la calle Butachauques con ingeniero Pedro Gallo Ahí se puede evidenciar cómo se detiene el vehículo Se bajan los antisociales, intimidan y posteriormente se dan a la fuga Esto comenzó cerca de las 9 y media de la noche aproximadamente Cuando esta pareja iba transitando justo por ese lugar Y es ahí cuando se detiene esta banda de antisociales Ella no puso resistencia Según la declaración ante Carabineros, él sí Algo que habría desatado la furia por parte de estos delincuentes Los cuales de manera totalmente irracional, inexplicable Terminaron apuñalándolo a este hombre de 59 años El cual quedó muy herido ya que al menos tenía dos heridas penetrantes en el tórax De hecho, esto fue denunciado ante Carabineros Se inició una persecución policial que concluyó en la comuna de Pudahuel ¿Por qué? Porque los delincuentes lograron su cometido Y lamentablemente se derogó a la fuga Habiendo cometido el delito y además de eso Robando las especies personales tanto de ella como de él El cual fue destinado, derivado hasta el hospital El Carmen De la comuna de Maipú Donde fue atendido en horas de la madrugada Y afortunadamente en estos instantes Se encuentra fuera de riesgo vital Es lo que llama la atención Porque fácilmente esta herida a la altura del tórax Le podría haber costado justamente su vida Entonces, por eso que preocupó por parte de los equipos de emergencias Las intervenciones quirúrgicas que se le están realizando todavía En dicho recinto hospitalario de la comuna de Maipú La sección investigadora de policial Ahí perteneciente a la 25ta comisaría de Maipú Es quien está a cargo de analizar Realizar toda la investigación de rigor Porque eventualmente lo que se dice Que podrían tener vínculos estos asaltantes Con los delincuentes que el viernes pasado En la Villa Los Rassuris Atacaron a 12 jóvenes que iban caminando Que iban transitando justo en el mismo horario Fíjense, en ese caso afortunadamente Las víctimas no terminaron heridas A diferencia de esta situación Donde ustedes pueden ver cómo el afectado termina cayéndose Debido a esta brutal agresión Opinada por estos delincuentes en horas de esta madrugada Además de eso son los delitos Los abordazos, por ejemplo Que cada vez concluyen con situaciones más violentas Los robos con intimidación Los robos con violencia Que lo hemos hablado constantemente Según las autoridades Dicen que en enero, febrero, marzo del 2021 Este tipo de delitos ha descendido En relación al 2020 Pero claramente El nivel de violencia se ha acrecentado Pero muchísimo Abordazos, portonazos Encerronas Donde incluso algunas víctimas Han terminado asesinadas Por grupos de delincuentes Y fácilmente Esta historia que les estamos contando Podría haber terminado De similares características Afortunadamente Eso no fue así La mujer de 55 años Se encuentra en buenas condiciones De salud Mientras aquel hombre de 59 Quien fue apuñalado En al menos dos ocasiones Todavía está en el hospital El Carmen Estabilizado Fuera de riesgo vital Vamos a revisar Las declaraciones Por parte de Carabineros Y también Ojo de algunos vecinos Los cuales comentan De que Hay escasa seguridad En los alrededores Y que lamentablemente Este tipo de delitos Expande cada día A raíz de esta Forcejeo Le sustraen A ambas víctimas Sus teléfonos celulares Huyendo a los individuos Del lugar Una de las víctimas Mantiene 12 días cortocunzantes En la región toráxica Y unos golpes En su cabeza Bueno Fueron trasladados Por vecinos del lugar Quienes los socorreron Inmediatamente Y él se encuentra Con heridas de carácter Reservado Fuera de riesgo vital La municipalidad Nos ayuda En nada En cuanto a delincuencia Por eso ha aumentado Porque aquí ven Que es chipe libre Para todos ellos Entonces Si no les ponen Un atajo ¿Qué van a esperar? Que los vecinos Se mueran O los maten Porque andaban armados Estos tipos A ver Sil没事 Esta situación Que se dio En Maipú Cuando esta pareja Estaba paseando A su mascota Y es en ese momento Cuando ustedes Lo están viendo Ahí en las imágenes Se bajan Estos delincuentes De un automóvil y realizan este abordazo que es como se le conoce a este tipo de delitos. Lo más complejo es que termina siendo apuñalada esta persona. Escuchábamos ahí parte de los testimonios y se estaba a la espera de poder ir conociendo la evolución en términos de salud de esta persona que fue víctima de este exalto. Les robaron los celulares, era lo poco que portaban en ese momento porque ellos habían salido simplemente a pasear a su mascota, pero lo que relataban ahí los vecinos es la preocupación por la agresividad frente a este tipo de delitos donde lo que se roba es, por ejemplo, en este caso simplemente estos celulares, pero corre riesgo la vida de la persona que es asaltada. Respecto al estado de salud, esta persona fue trasladada hasta el hospital El Carmen y ya estaría fuera de riesgo vital según la última información que se conoce hasta el momento, pero por supuesto que fue muy complejo además del temor que provoca este abordazo y otras situaciones parecidas que hemos tenido que relatar y que han quedado también en los registros de las distintas cámaras de seguridad en las últimas semanas. Esto es puntualmente lo que ocurrió ahí en Maipú, esta persona que sale a pasear junto a su pareja y que finalmente es apuñalado. Vamos a estar con más detalle más adelante junto a Fabián Collado con esa y otras informaciones. Vamos a otro tema, puntualmente lo que ha ocurrido durante esta jornada o se ha conocido durante esta jornada una lactante de seis meses que recibió por error una dosis de la vacuna Cronavac. Esto en un CESFAM en Villarrica. Desde la Seremia de Salud de la región afirmaron que se va a investigar el hecho. ¿Qué es lo que ocurrió? Josefa Iturriaga nos cuenta más detalles. Josefa. Sí, ¿cómo estás Patricia? Muy buenas tardes. En constante monitoreo está a esta hora la pequeña Florencia de tan solo seis meses de edad, quien, como tú bien lo decías, ayer por error recibió una dosis de la vacuna contra el coronavirus, la vacuna Coronavac. Ella había llegado junto a su familia, junto a sus papás, a recibir otra vacuna, la vacuna de los seis meses. Sin embargo, terminado este proceso, la enfermera les advierte que algo había ocurrido. Ellos esperan una información formal por parte del CESFAM, los volcanes, sin embargo, no la obtuvieron. Tuvo que venir su familia a pedir explicaciones a este lugar, cuando entonces ahí les comunican este grave error, que en lugar de la vacuna de los seis meses había recibido entonces esta vacuna contra el coronavirus. Un error que fue catalogado como grave por parte de las autoridades, considerando que no existen ensayos clínicos en menores de 16 años. Ahí radica entonces la gravedad de este error que ocurrió con la pequeña Florencia, aquí en el CESFAM, los volcanes de la comuna de Villarrica. Conversamos precisamente con sus papás, también con la municipalidad, de quien depende este CESFAM. Revisemos. Como que la vacunó y se dio cuenta inmediatamente que había cometido el error. Porque pasó que yo la estaba vistiendo y me dice, espérenme un poquito. Y ahí salió rapidito y yo creo que fue avisar a su jefe que había cometido ese error. Y ahí me pidió disculpas igual, pero, ¿cómo se llama? No me dieron más explicación. Un fome que igual sea, hay un tipo de error de esta magnitud porque debiera ser que todas las dosis estuvieran separadas, lo que es del COVID, que sea del COVID, lo que son de menores, lactantes en este caso, que sea para los lactantes que no esté todo mezclado porque en este caso puede haberle colocado otra dosis, que a mi hija la pueden haber matado en el instante. Entonces, a eso es a lo que vamos. Hay errores tan chicos que pueden tener consecuencias tan grandes. Se va a iniciar ya, obviamente, a contar de mañana, una investigación sumaria para determinar las responsabilidades que hay en este caso y ver cuál es el protocolo, en el fondo, que se está siguiendo respecto al almacenamiento de vacunas. Aquí hay que crear toda la situación, por qué ocurrió un error de esta naturaleza. Lo decían ahí las declaraciones por parte del alcalde subrogante de la comuna de Villarrica. Esto obligó a activar de inmediato todos los protocolos y así también a iniciar sumarios sanitarios al interior de este recinto. ¿Por qué se provoca o se produce más bien este error que tiene a esta pequeña, bajo constante monitoreo para ver cómo se mantiene su estado de salud? Es por ello entonces que se están tomando todos los resguardos acá en este lugar. El que continúa a esta hora funcionando con total normalidad. Sigue funcionando el vacunatorio, se han hecho filas durante todas las jornadas. La gente sigue viniendo a este CESFAM. Precisamente conversamos con la gente que viene hace años a tratarse a este lugar. ¿Qué les parece este error que haya ocurrido precisamente en este lugar? Revisemos. Error humano y cualquiera puede cometer un error en ese sentido. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Ojalá que la cosa se solucione nomás y la bebé hasta la fecha parece que no le ha pasado nada. Yo soy usuaria de este CESFAM desde que se creó. Una equivocación así que se haga pública primera vez. Es preocupante, sí, pero igual se entiende la sobrecarga laboral a la que están expuestos hoy día los funcionarios de salud pública. Yo creo que es una mezcla de todo. Quien también se refirió a esta situación fue ayer por la tarde la Ceremi de Salud de la región de la Araucanía, Gloria Rodríguez, quien manifestó su preocupación por esta pequeña de solo seis meses de edad y quien también confirmó que todos los protocolos están hoy activos y que se está llevando una investigación epidemiológica para ver qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que provocó este error al interior del CESFAM, los volcanes. Tenemos precisamente también las declaraciones por parte de la autoridad sanitaria. Nosotros como Ceremi fuimos notificadas inmediatamente de este error que ocurrió y rápidamente se tomaron todas las medidas de control, de observación de la menor, notificó al Ministerio de Salud y se notificó también a todas las instituciones y entidades que corresponden para que se realicen las investigaciones correspondientes desde el punto de vista de la Ceremia de Salud, una investigación epidemiológica con un sumario sanitario y desde el punto de vista de la municipalidad, un sumario administrativo con el fin de aclarar los hechos acontecidos. Una investigación que no solamente escaló a nivel local, sino también nacional. Hoy el subsecretario de redes asistenciales también se refirió a esta situación que ocurrió aquí en la comuna de Villarrica, confirmando también que se están siguiendo todos los protocolos en busca de una respuesta y también de responsables con lo ocurrido con la pequeña Florencia. Revisemos. Un lactante de seis meses, tengo entendido, que se le colocó la vacuna CoronaVac por accidente. Sabemos que se están iniciando todos los procesos de investigación correspondientes, que el agua agua se encuentra en buenas condiciones y está siendo monitorizada estrechamente por todas las autoridades de salud de la región y también del Ministerio. Afortunadamente la pequeña se encuentra a esta hora bien de salud, así lo confirmó su mamá Mayuri, quien decía que solamente ha tenido algunos inconvenientes respecto a su temperatura, la que ha bajado levemente. Sin embargo, esta situación está siendo actualmente monitoreada por parte del Cefam, también de las autoridades, incluso dentro de algunos minutos más ella va a acudir a este lugar a la pediatra para ver cómo está también la salud de la pequeña Florencia. También ellos confirmaron que están evaluando e interponer acciones legales en contra de la Municipalidad de Villarrica y también de la enfermera que cometió este error que hoy mantiene entonces a esta pequeña bajo estricto monitoreo. Patricia. Una noticia que ha llamado la atención, que ha generado preocupación. Además, tú mencionabas que ahí dentro de las medidas que se han tomado es este sumario administrativo. ¿Hay alguna idea de cuánto puede tomar esa investigación? Lo digo pensando en que se puedan tomar todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una situación de estas características. No, hasta el momento no hay plazos estipulados. Todas las autoridades han confirmado, eso sí, que se lleva adelante esta investigación. El tiempo que tarde eso lo va a ir estipulando, por supuesto, esta investigación. Los detalles que vayan surgiendo en torno a ella, sin embargo, lo que han dicho es que se busca llegar 100% a la verdad. ¿Cómo se produce este error? ¿Por qué las vacunas se mezclan en este cooler que decía la mamá? Ella señaló que estaban todas mezcladas en el mismo lugar. Es por ello entonces que se provoca esta equivocación. Eso es lo que se está dilucidando a esta hora. Plazos hasta el momento no hay. Eso sí, todos han confirmado que van a llegar hasta las últimas consecuencias en busca de poder esclarecer lo que ocurrió y que mantiene a esta pequeña entonces aquí bajo estricto monitoreo de la comuna de Villarrica. Muy bien, Josefa, muchas gracias por esta información. Seguimos atentos a este caso. Buenas tardes. Bueno, y ya lo habíamos comentado, esta persona que fue apuñalada en un violento abordazo mientras paseaba con su mascota junto a su pareja en Maipú. Vamos a retomar el contacto con Fabián Collado. Fabián. Exactamente, Pati, un hombre de 59 años, el cual se mantiene en estos instantes en el hospital El Carmen de la comuna de Maipú. Esto casi milagrosamente se encuentra fuera de riesgo vital, ya que delincuentes le propinaron dos estocadas a la altura del tórax. Le podría haber costado la vida. Afortunadamente eso no ocurrió y se está recuperando en dicho recinto asistencial. Mientras que Carabineros es quien está a cargo de toda esta investigación con el fin de poder encontrar a los delincuentes que realizaron este abordazo en dicho sector de la región metropolitana, los cuales están prófugos. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Se dieron a conocer las imágenes de las cámaras de televigilancia, del cobarde asesinato, el nuevo femicidio número 8, lo que va este 2021. Presten mucha atención a estas imágenes de cámaras de seguridad, porque ahí se puede ver cómo este sujeto, el ex conviviente de Norma Yaneta de Quiroga Zúñiga, de 44 años, la abordó. Además de eso, existe una especie de zamarreo y posteriormente el acusado percutó un disparo, algo que terminó con la vida de Norma Yaneta de Quiroga Zúñiga durante la jornada de ayer en la comuna de Puente Alto. Esto es en las afueras de su domicilio. Ella iba rumbo a su trabajo, se dedicaba al aseo en el registro civil. Había vuelto a sus labores hace algunos días y por eso sacó su vehículo, luego estaba cerrando la reja y cuando sale al exterior es que este sujeto la estaba esperando para poder atacarla. La verdad que habían ya más de tres denuncias por violencia intrafamiliar, pero ninguna medida cautelar y que lamentablemente terminó con esta situación. Pese a que siempre las autoridades han recomendado inmediatamente las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar que tienen que realizar la denuncia respectiva, ella hizo todos los pasos, absolutamente todo, pero de igual manera fue asesinada en un hecho de violencia tremendo. Más de 18 años de convivencia, tenían una hija en común, pero esta relación había concluido hace más de dos años cuando este delincuente se había ido del país hacia Uruguay e incluso ahí fue condenado por robo, estuvo preso mientras que ella rehizo su vida, se instaló en la calle San Guillermo de la comuna de Puente Alto, pero de todas maneras este sujeto comenzó a seguirla en reiteradas ocasiones. Muchos vecinos aquí querían mucho a Norma Yanet Quiroga sabían de esta situación, incluso ella ya lo había denunciado por última vez en los últimos meses del año 2020. De todas maneras esto no fue suficiente y es ahí cuando él le quitó la vida a la mujer que ustedes están viendo en pantalla. De hecho sus restos todavía continúan en el hospital Sotero del Río donde la familia denuncia que cómo no pueden todavía poder recuperar los restos de su madre para poder darle el último adiós, para poder velarla. Todavía no es ni siquiera trasladada hacia el servicio médico legal. De todas maneras lo que pide la familia es justicia. Sabían que este sujeto tenía antecedentes de violencia, asimismo lo había hecho con su propia hija, también con uno de los hijos de ella, y era un espiral que lamentablemente se venía hace bastante tiempo y que concluyó con esta terrible situación. La brigada de homicidios está ampliamente buscando a este sujeto. Todavía no está detenido, de hecho en su casa de la comuna de San Ramón no ha regresado ahí la población, la bandera. De todas maneras hay un amplio operativo con el fin de poder conseguir su captura durante las próximas horas. Les comentábamos que conversamos con el hijo de la víctima, Norma Yanet Quiroga, quien solicitaba, exigía justicia lo antes posible. ¿Por qué tenía su madre que transformarse en el feminicidio número 8? Si es que ella ya lo había denunciado en reiteradas ocasiones. Vamos a revisar esas declaraciones. Está fallando el sistema, en este caso particular, esto se podría haber evitado. Esto era totalmente, totalmente evitable, totalmente evitable. Si él tenía órdenes pendientes de captura, a él no lo detuvieron. Él era bipolar, tenía doble cara. Con mi mamá y mi hermana mostraban una, pero conmigo mostraban otra. ¿Por qué? Porque ya el hombre que defendía, yo varias veces tuve que exponerme en sus discusiones, ya parando, ya calmando todo, para que no pasara a mayores. Él amenazaba con pistolas, mi mamá. Él mantenía la mano en la casa, siempre mantuvo la mano en la casa, no por su seguridad, sino que en forma de amenaza. Mi mamá, como lo dije anteriormente, mi mamá siempre dijo cuando vivíamos con él, siempre, siempre dijo, ¿es él o soy yo? ¿Es él o soy yo? Y lamentablemente fue ella la que perdió la vida. Peligroso delincuente, femicida, el cual se encuentra prófugo, que cobardemente le quitó la vida a su ex pareja. Ellos tenían una hija, fíjense, de 17 años, la cual también había sido atacada por este sujeto, había sido amenazada, según los que nos dicen Cristiana, quien es hijo de la fallecida. Entonces, este delincuente se encuentra en las calles de la capital, no se sabe dónde está, y ahí es lo que piden, y que sea capturado durante las próximas horas. Este análisis de las cámaras de seguridad es súper importante, independiente de que ya esté plenamente individualizado, se sepa por parte de la PDI el nombre. De todas maneras, para la eventual audiencia de formalización de cargos, por eso es que las cámaras de seguridad son fundamentales, porque ahí se puede ver cómo en la borda, cuando ella estaba saliendo, cuando se iba a subir a su vehículo, y posteriormente, con un disparo, le quitó la vida, porque ella fue trasladada por los vecinos hasta el Hospital Sotero del Río, pero lamentablemente no se pudo hacer mucho. Los especialistas estuvieron tratando de realizar los mayores esfuerzos, pero no fue posible. Y sumado a eso, es que también exigen que puedan velar a su madre, que puedan velar a Norma Yaneta de Quiroga, porque se ha retrasado mucho ese proceso. Análisis, entonces, que se está realizando por parte de la PDI. Vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido durante las últimas horas. Presten atención a estas imágenes, porque corresponden a la comuna de Las Condes, delincuentes que fueron detenidos por civiles, por transeúntes, porque habían tenido un total descaro. Estos antisociales el día anterior se habían dirigido hasta una farmacia Cruz Verde, donde le habían robado la tarjeta de crédito a una mujer quien estaba realizando sus compras habituales. Ahí ustedes ven el eje de avenida Boquindo, muy cerca de Warren Smith. Y es en ese lugar donde se habían percatado los trabajadores que estos delincuentes estaban con tarjetas que no les correspondía su nombre. Decía el nombre de una mujer, y era justamente quien los había denunciado el día anterior. Por lo mismo, todos los personas que estaban ahí en la farmacia, también transeúntes, se unieron y detuvieron a estos tres delincuentes, los cuales fueron trasladados hasta la 17ª Comisaría de Las Condes y van a tener que responder ante la justicia. Revisemos declaraciones. Fue una gran acción de los vecinos, porque es una banda que se dedica a robar tarjetas de crédito, especialmente a mujeres. Habían robado una en la misma farmacia, entonces el dependiente que los atendió se dio cuenta que estos son los que roban tarjetas. Avisó, y mientras llegó Seguridad Ciudadana, los propios vecinos los detuvieron. Los retuvieron, llegó Seguridad Ciudadana, Carabidero y para adentro. Entonces, un total descaro por estos delincuentes. El día anterior andaban robando en el mismo lugar y posteriormente querían comprar con las tarjetas sustraídas a esta afectada, la cual se está chequeando todos los movimientos que realizaron estos antisociales con sus tarjetas, que habían sido sustraídas, obviamente para realizar todos los pasos que vienen. Mientras aquí el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Oriente, está hablando qué es lo que va a suceder en definitiva. Si van a ser puestos a disposición de la justicia o quedarán apercibidos. Revisamos otros hechos de la jornada porque habitualmente las autoridades junto a Carabineros realizan un balance donde la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció un proyecto de ley que va a ser enviado por el presidente Sebastián Piñera. Todo esto enmarcado con la terrible muerte de la pequeña Tamara y del pequeño Itán en Huesturaba y Maipú, respectivamente. Todo esto producto de diversas encerronas. En su oportunidad, los padres de estos pequeñitos que fueron asesinados, fueron hasta el Palacio de la Moneda, fueron recibidos por el primer mandatario y posteriormente se decidió mandar este proyecto de ley que endurece las penas contra los niños, personas menores de 14 años, mayores de 60 o en situación de discapacidad. ¿Qué es lo que va a suceder según esta ley, estas modificaciones a qué se les va a realizar de ser aprobada por el Congreso Nacional? Cuando hay un robo con violencia o intimidación en las personas y se cometiera un homicidio, violación, lesiones gravísimas, graves o la víctima fuera retenida para la comisión de un delito, ahí inmediatamente esto significaría la privación de libertad de este condenado por vida, una de las máximas sanciones del Código Penal. Y sumado a esto, a todo tipo de robo de vehículos que se ha realizado en la vía pública mediante la obstaculación de esta, va a ser calificado como encerrona, que esto comprende una condena eventual de 5 a 10 años. Pero cuando se viese una violencia o intimidación podría llegar una condena hasta 20 años de privación de libertad. Todo esto, proyecto de ley que se va a enviar hacia el Congreso Nacional durante los próximos días con el único objetivo de que no sigan falleciendo, no sigan siendo asesinados niños, los más débiles por la delincuencia, como lo hemos visto durante las últimas semanas. Revisemos las declaraciones por parte de la subsecretaria Gatelín Martorell. Lo que busca es aumentar las penas del robo con homicidio, sobre todo cuando estos recaen sobre personas menores de edad y también mayores de 65 años. Lo que hace el proyecto es eliminar la pena de presidio mayor en su grado máximo, sustituirla por el presidio perpetuo simple hasta el presidio perpetuo calificado y estableciendo que en aquellos casos en que hablemos de personas menores de 14 años o de personas mayores de 65, la pena a aplicar sea la máxima. Bueno, entonces, la justicia que no ha llegado de todas maneras para los padres de la pequeña Tamara Moya o también para los padres de Itán. ¿Por qué? Los responsables de las encerronas y de los asesinatos todavía no están individualizados, todavía no están detenidos. Recordemos que en el caso de Itán, la bala fue producto de un arma policial que de todas maneras fue en medio de un enfrentamiento entre delincuentes y los policías ahí en el sector de Segunda Transversal con la caletera Américo Vespucio. En el caso de la pequeña Tamara ahí en la comuna de Huechuraba, fue encerrona donde los delincuentes, pese a que la madre de la pequeña Tamara les quería entregar el vehículo, la asesinaron a sangre fría y además no se robaron el vehículo. ¿Cuál es la opinión respecto a estos avances? La ley que podrían producirse durante los próximos días respecto a la decisión que se termine votando en el Congreso. Revisemos las declaraciones por parte del padre de Tamara, niña que fue cobardemente asesinada en la comuna de Huechuraba. En el proyecto, según lo que leí, se endurecen las sanciones para aquellos que cometan crímenes contra menores de 14 años, mayores de 60 y personas en discapacidad. Y se establece que la pena va a ser de presidio perpetuo calificado, pero ahí ya nos encontramos con la primera trampa, que en Chile el presidio perpetuo calificado en la práctica son 40 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en Chile no existe el presidio perpetuo. No existe aquella pena en donde el criminal sepa que efectivamente va a terminar sus días en la cárcel. La única forma de que esta gente recibiera un castigo equivalente al daño que ha sufrido mi familia, al daño que le hicieron a mi hija, es que paguen con su vida. Bueno, incluso en algún minuto las declaraciones de Raúl Moya, el padre de la pequeña Tamara, hicieron bastante polémica en redes sociales respecto a reponer la pena de muerte. Una medida que no está contemplada bajo nuestra legislación, pero que de todas maneras esto fue planteado el presidente de la república en la reunión que tuvieron ellos hace algunas semanas. ¿Qué lo significa? En resumen, cuando hayan víctimas, niños menores de 14 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad que terminan lesionados graves o fallecidos o violados, incluso en medio de estas encerronas presidio perpetuo calificado. Y todo tipo de encerrona va a ser de 5 años a 10 años o también puede llegar hasta los 20 segundos corresponda, Pati. Muy bien, Fabián Collado, muchas gracias por estas informaciones. Buenas tardes. Bueno, y cerca de 15 jóvenes se instalaron una barricada para detener y rayar el metro de Valparaíso. Esto en Quilpue. Los vagones con pasajeros al interior estuvieron más de 25 minutos detenidos. Los grafiteros huyeron. Gabriel Júber nos cuenta más. Gabriel. Hola, Patricia. Buenas tardes. Sí, fueron varios minutos de terror para los pasajeros que abordaban a las 7.30 de la tarde de ayer este tren en dirección a Viña del Mar. Fue a la altura de Valencia, en la comuna de Quilpue, donde estas personas desconocidas, encapuchadas, ingresaron vulnerando la seguridad del metro hasta la línea férrea. Y fue ahí donde instalaron un pallet para poder detener entonces el recorrido del tren que iba desde Quilpue hacia Viña del Mar. Todo esto entre la estación Quilpue y la estación El Salto de la Ciudad Jardín. Fue ahí cuando el maquinista activó el freno de emergencia y es por eso también parte de estos minutos de terror para los pasajeros que de un segundo a otro vieron cómo se detuvo repentinamente este tren y entonces quedó todo registrado en estos videos cuando intervienen estas personas que interrumpieron el tránsito de este medio de transporte instalando entonces esta especie de barricada que no alcanzaron a prenderle fuego pero sí interrumpió entonces el flujo del tren se detuvo y es ahí cuando comienzan a rayarlo. Todo esto quedó registrado en los videos de los pasajeros que a las 7.30 de la tarde vieron interrumpido su viaje su desplazamiento por cerca de 28 minutos como señalaron desde el metro de inmediato comenzaron a grabar a relatar también parte de la situación estas personas encapuchados además de la mascarilla portando algún gorro lentes uno también que lleva una cámara fotográfica cruzada en su pecho y es precisamente para posteriormente fotografiar este graffiti que realizaron en el metro y viralizarlo a través de redes sociales como un trofeo así lo señalaba desde la gobernación de Marga Marga la propia gobernadora todo esto con el fin de poder exhibirlo y jactarse entonces de este acto vandálico cometido por este grupo de personas encapuchadas y desconocidas se puede ver en el video aproximadamente a 10 sujetos que son los que hacen de las suyas ahí en el sector de Valencia y no se descarta que sea un número entre 10 y 15 sujetos los que interrumpieron el servicio del metro para posteriormente vandalizarlo rayarlo realizar este tipo de grafitis y de rayados que por cierto interrumpen aparte del desplazamiento sino que el servicio en general tenemos parte del ambiente de lo que ocurrió durante la tarde de ayer cuando se puede ver a los pasajeros que están grabando y además el relato ellos van contando esta interrupción y lo que está ocurriendo en el exterior del metro cuando estas personas encapuchadas lo están rayando escuchemos una estupidez una estupidez porque esto ya no hayan que hacer ya estamos mal aquí en este país caballeros es una maldad grande que hacen porque aparte de todo esto tenemos que pagar todos los daños que hacen aquí nosotros me imagino el horror y el pánico de los pasajeros sin saber que puede pasar que alguien tiene una molota o algo así miedo por los niños nosotros ¿con los que es cuadrín con ese? no eso lamentablemente nos perjudica a todos porque uno quiere ir a llegar a su lugar en forma rápida y bueno hay gente que hace este tipo de de cosas y nos perjudica lamentablemente nos perjudica a nosotros es lo que nos señalaban los usuarios del metro de Valparaíso precisamente en Quilpuey que son los que se ven afectados una vez que el metro es vandalizado porque hay que retirar el tren retirar los vagones para dirigirlos a la maestranza tener que limpiarlos además de la interrupción del viaje y los momentos de terror que se causan al interior del metro lo decía una de nuestras entrevistadas podría perfectamente llegar una molotov se podría encender fuego podría ser mucho peor y es por eso este miedo el temor que se genera una vez que se continúan repitiendo estos hechos de vandalismo no es primera vez que sujetos desconocidos atacan de esta manera el metro de Valparaíso en plena operación en pleno funcionamiento esta vez llegaron hasta este sector un sitio heriazo donde pudieron hacer de las suyas por más de cinco minutos todo esto quedó registrado en estos videos desde el metro lo califican claramente como un atentado han señalado también que los tiempos de respuesta han intentado suplir el vagón para poder generar un mejor servicio durante esta mañana el metro ya está en reparación y esta mañana pudimos captar este vagón con este graffiti que quedó rayado precisamente en la estación del puerto donde queda ahí a vista y paciencia de los usuarios este acto de vandalismo ampliamente rechazado por las autoridades de la región de Valparaíso y también por los usuarios tenemos las declaraciones de la empresa metro escuchemos de vandalismo y delincuencia absolutamente repudiable no solo de parte de la empresa sino que de todos los usuarios yo creo que de toda la comunidad hay gente que viene desde sus trabajos de vuelta a sus casas el servicio estuvo parado por más de 25 minutos 15 personas encapuchadas rayando el tren el nivel de ansiedad y susto que tienen las personas adentro del tren es no menor estos actos no van a quedar impunes estamos en coordinaciones con la gobernación del Marga Marga y también con fiscalía para que la investigación de lo sucedido ayer dé con las personas que estuvieron involucradas efectivamente tuvieron unas barricadas que nos parece reprochable absolutamente por los riesgos que significa hacia la comunidad prolongación de tiempo según el metro Merval fueron 20 minutos lo cual es se recepcionó la llamada del 1 de 3 a los 18 minutos después de 18 minutos que estaba detenido el vagón lo cual en 3 minutos Caralino llegó al lugar entonces hay que verificar qué pasó obviamente la ciudadanía lo hizo bien grabar ya que en base a eso nosotros tenemos medios de prueba no obstante también el llamado a las personas que a la vez efectúen el llamado al 1 de 3 encapuchados que llevaban mochilas portando spray y justamente que actuaron en este grupo en esta organización para detener el tren que el maquinista activara los frenos lo que generó en un primer momento el temor de los pasajeros y posteriormente este ataque directamente a los vagones del metro de Valparaíso Carabineros explicaba el tiempo en que tardó en llegar aproximadamente 28 minutos estuvo detenido el metro sin embargo Carabineros asegura que en 5 minutos o en 3 así nos señalaban llegaron hasta este lugar habían huido las personas pero este procedimiento se extendió ya que al activarse los frenos hay que hacer toda una maniobra para poder desconectarlos y además despejar la vía que quedó completamente bloqueada por unos palets algunas maderas troncos y piedras que instalaron estos desconocidos por ahora para poder detener el servicio del metro de Valparaíso los videos forman parte ya de la investigación de Fiscalía y también de Carabineros de la sección de investigación policial que intenta dar con el paradero de estos encapuchados que generaron temor y que detuvieron el servicio del metro durante la tarde de ayer en la comuna de Quilpó en dirección a Viña del Mar Patricia y además del temor la posibilidad de que se pueda provocar un accidente por estas barricadas ese tipo de frenos obviamente es una situación brusca afortunadamente no pasó nada de eso veremos qué pasa con esta investigación Gabriel Juber muchas gracias por contarnos lo que ocurrió ahí en la región de Valparaíso buenas tardes y este jueves nueve comunas de la región metropolitana van a pasar a cuarentena tras los cambios en el plan paso a paso así más de un millón de santiaguinos van a estar con este confinamiento total como se prevé que se va a enfrentar esta nueva medida Davor es muy distinto es muy distinto y lo hemos podido constatar durante esta mañana porque a diferencia de lo que ocurría por ejemplo en la primera ola donde toda la gente rápidamente se fue a los supermercados para poder abastecerse ¿te acuerdas tú de la verdadera locura que había por el papel higiénico por el arroz por los fideos por el desabastecimiento que comenzó a repetirse en varios lugares de la capital hoy día nada de eso ocurre hoy día las aglomeraciones la gran cantidad de público está en los lugares donde hay que hacer trámites en el banco de estado en las cajas de compensación para qué decir en las diferentes oficinas de las AFP donde la cantidad de gente es de verdad importante y sobre todo es preocupante preocupante por la alta ocupación de camas úsicas en la región metropolitana y además por los más de 10.000 personas que tienen la capacidad de contagiar con el COVID-19 ha habido relajo eso hay que decirlo y transmitirlo con sinceridad y seguramente quienes nos ven hasta ahora a lo largo de todo el país también lo han visto en las calles de sus ciudades la gente ya está más relajada quizás por el proceso de vacunación quizás porque algunos sienten que tienen mayor expertiz para poder afrontar el COVID-19 pero el uso de mascarillas ha ido decayendo está podríamos decir a la baja en muchos lugares el distanciamiento social prácticamente no existe y eso se constata en cada una de las puertas de los diferentes locales que hoy día presentan diversas aglomeraciones la Florida es una de las nueve comunas que se van a cuarentena a contar del día jueves pero es la más grande por eso es que se prevé que va a tener un mayor impacto y va a ser también importante la ayuda económica que pueda entregar el gobierno a través de los diversos beneficios para que la gente pueda cumplir sí o sí la cuarentena y mantenerse definitivamente en sus hogares comunas además muchas de ellas que recordemos no tienen a sus alcaldes titulares el alcalde de acá es muy conocido el alcalde Carter pero no está en sus deberes debido a la campaña que hay para el 11 de abril así que vamos a ver cómo los subrogantes también van enfrentando estos diversos problemas que de seguro va a ir entregando la cuarentena se merecía solo la Florida y otras más irse a cuarentena o correspondía que las 52 comunas de la región metropolitana tengan confinamiento bueno eso se lo preguntamos a la gente quiero que escuchemos sus opiniones es que la gente se relajó mucho después de las vacaciones y todo y ahora no ha tomado aún conciencia de que esta cosa es grave ahora y que sigue y que va a seguir mira yo veo que la gente sí está más relajada porque en el hecho que se flexibilizó tanto lo que fue comercio locales de comida todo yo creo que la gente sí con eso se relajó muchas asilos siguen abiertos y la gente sigue trabajando como está o siguen juntándose entre así grupos en el metro en las micro y no hay un control sobre eso vamos a seguir igual por el descuido de las vacaciones empezaron a adelantar la cuarentena y la gente se empezó a confiar y empezó a irse de vacaciones y quedó las cosas la gente se relajó pero no debería ser porque todavía no tenemos ni la segunda dosis todos entonces no sé y no sé si tan efectivo será pensar de que no nos vamos a contagiar por la vacuna es difícil uno de los puntos más complicados durante estos últimos meses y también acá en la Florida es lo que pasa hasta ahora en las sucursales por ejemplo del Banco Estado una aglomeración que se repite no solo en la Florida también en otras comunas de la capital y para qué decir también en las diversas capitales regionales donde las sucursales del Banco Estado están siempre atestadas de gente porque a pesar de que el Banco Estado tiene una gran cantidad de sucursales hay muchos trámites que se tienen que hacer solamente en las sucursales principales y ese es uno de los por qué por ejemplo hasta ahora en la Florida hay mucha gente que está desde las 8 de la mañana que tomó algunos de los 100 números que se repartían y que hoy día todavía está esperando cuando ya vamos camino a las 2 de la tarde han estado acá horas y horas esperando afortunadamente está hoy día un poco más nublado algunos necesitan cambiar las claves de sus cuentas otros recién vienen a abrir las cuentas RUT otros vienen a preguntar por los beneficios del Estado hay muchas dudas todavía y por eso es que se transmiten estas diversas aglomeraciones en las sucursales del Estado esto se repite en las comunas con cuarentena y sin cuarentena revisemos de hecho qué va a pasar a contar de este día jueves a las 5 de la madrugada donde muchas comunas del país comienzan a tener un confinamiento ya en la semana acá en la región metropolitana recordemos que la gran región metropolitana está conformada por 52 comunas y 9 de ellas inician cuarentena la comuna del Bosque Cerrillos la Florida lo decíamos Quinta Normal Lo Prado Isla de Maipo Renca San Miguel Padre Hurtado usted lo ve ahí visualizándose en el mapa que son algunas de ellas comunas aisladas en las cuales mucha gente se pregunta bueno por qué por ejemplo está en cuarentena la Florida y no está en cuarentena Puente Alto hay mucha gente que trabaja en la comuna de al lado que tiene que ir y venir todos los días y son las dudas que obviamente van a ir respondiendo el Ministro de Salud y todas las personas que están a cargo de esta pandemia ustedes recordarán en la primera ola se privilegió tener bloques de comunas el sector oriente el sector sur el sector poniente de la capital y confinar por bloques de tres o cuatro comunas de una sola vez cosa que las comunas que de alguna manera son fronterizas entre ellas también tuvieran algún grado de restricción eso no se está dando por lo menos en este primer paso a paso que vuelve a la fase 1 a nueve comunas de la región metropolitana veremos cómo vienen las cosas más adelante las camas críticas están acabándose ya vamos a tener el informe de lo que pasa en el país y lo que pasa en santiago pero la situación es crítica y para nada hay que bajar la guardia para nada hay que relajarse y lo principal es esto mantener las mascarillas el distanciamiento social y el lavado de manos algo tan repetido pero que al parecer muchos todavía no entienden patricia así es importantes recomendaciones y bueno a partir de este jueves entonces estas comunas en la región metropolitana empiezan la cuarentena vamos a ver que otros anuncios puedan venir ahí en el plan paso a paso muchas gracias por este reporte buenas tardes bueno y ya lo decía ahí también la preocupación que hay por las camas críticas los recintos de salud privados tienen hasta el próximo 22 de marzo para cumplir con el 100% de reconversión de sus camas críticas para poder enfrentar esta alta demanda hospitalaria que se está viviendo en nuestro país Andrea Pino nos cuenta que es lo que está ocurriendo con este tema Andrea ¿cómo están? buenas tardes quedan hoy 166 camas críticas y hay un plan una estrategia nacional una red integrada público-privada para ir aumentando el número de camas reconvirtiéndolas idealmente la meta es volver a los mismos niveles del peor momento de la pandemia en el año pasado en el mes de julio por eso se ha puesto una meta el Ministerio de Salud la autoridad sanitaria y de aquí al próximo 22 de marzo en las clínicas privadas debe haber 1.374 camas críticas en este minuto en las clínicas privadas hay 1.169 camas UCI de aquí al lunes tienen plazo para seguir reconvirtiendo camas las 54 clínicas y los 7 hospitales de las Fuerzas Armadas y de Orden estuvieron vigilando revisando este proceso las autoridades de salud el subsecretario de redes asistenciales también el superintendente de salud ambos revisando cómo avanza este proceso en la clínica Indisa una de las clínicas que tuvo las mejores cifras de reconversión de camas el año pasado vamos a revisar declaraciones como ustedes saben estos últimos días nuestro sistema de salud ha estado muy exigido la cantidad de pacientes contagiados ha ido en aumento y eso ha determinado como lo hemos dicho en otras ocasiones una mayor demanda por camas críticas en ese sentido hemos estado trabajando junto a la red integrada público-privada para ir desarrollando estrategias que nos permitan ir creciendo en el número de camas que vamos necesitando en la actualidad el sistema privado aporta con un total de 1169 camas UCI y esperamos prontamente con un plazo que hay un decreto establecido que es el 22 de marzo ese plazo lleguemos a un total de 1374 camas que aporte el sistema privado de salud acá la situación sabemos que ha ido un aumento el sistema está tensionado nosotros como superintendencia estamos colaborando en fiscalizar que efectivamente este aumento de camas se cumpla el sistema está exigido está presionado además hay que tomar en cuenta otras cifras lo decía el coordinador nacional de camas críticas el doctor Luis Castillo hay una ausencia del 25% del personal sanitario por diversas razones pero entre otras por licencias médicas debido al alto estrés que está viviendo también el personal sanitario se tomó una decisión al respecto suspender cirugías selectivas en 11 regiones del país una información que también dio a conocer el subsecretario de redes asistenciales revisemos también ha salido publicado hoy día un decreto que incluye la suspensión de cirugías en 11 regiones del país que ha liberado básicamente las regiones más extremas en donde hoy día la pandemia está un poco menos crítica un porcentaje de cirugía mayor que ocupa justamente camas críticas o camas de unidades de cuidados intermedios que son las que nos van permitiendo justamente ir movilizando a los pacientes desde la mayor complejidad hacia la menor complejidad se suspenden entonces las cirugías electivas en 11 regiones del país se mantienen cirugías oncológicas las cirugías a las que se les ha dado prioridad pero las electivas se suspenden en 11 regiones revisemos las cifras del informe COVID del día de hoy hay 4.591 casos nuevos 17 fallecidos en las últimas 24 horas 46.380 exámenes PCR con una positividad que llega al 9,74% a nivel país y a un 9% en la región metropolitana 2.099 hospitalizados 1.806 con ventilación mecánica 3.197 camas críticas habilitadas y de ellas 166 camas críticas disponibles al día de hoy las cifras que deja el reporte diario y además el proceso de reconversión de camas que debe estar en un 100% el próximo lunes 22 de marzo Patricia atentos a ver ahí que se cumpla con ese plazo establecido sabemos lo fundamental que es el tema de las camas críticas muchas gracias Andrea por ese despacho y nos vamos a otras informaciones ya entró en vigencia la ley de reciclaje para envases y embalajes con esta norma las empresas tienen que implementar camiones de reciclaje para facilitar la recolección de desechos Daniela González nos cuenta más sobre esto Daniela ¿cómo están? muy buenas tardes claro se trata de una buena noticia para Chile en materia de reciclaje eso porque durante horas de esta mañana se publicó en el diario oficial el decreto que establece metas para envases y embalajes ¿de qué se trata esto? básicamente este decreto lo que hace es obligar a las empresas a hacerse cargo de sus residuos ¿cómo lo harán las empresas? recolectándolos y reciclándolos la normativa de envases y embalajes en términos prácticos establece cinco subcategorías son cinco productos que las empresas tienen que recolectar y también evidentemente reciclar se trata de los cartones para líquido los plásticos los metales los papeles y los vidrios para contextualizar hoy día en nuestro país las empresas reciclan el 12,5% de esos cinco productos que yo les mencionaba hace un instante la idea y la meta ambiciosa es llegar a reciclar de aquí al año 2023 por lo menos un 60% pero probablemente usted se está preguntando ¿cómo se llegará a esta meta? a aumentar en más de un 40% la cantidad que se recicla en un año en nuestro país y es que las empresas más importantes del país deberán pagar camiones de reciclaje que pasarán a todas las casas de todas las comunas y regiones de nuestro país en una primera instancia la meta es llegar a un 10% de sus hogares pero literalmente se pretende llegar a todos de aquí a un par de años más si es que no se puede llegar a todos por lo menos se debe llegar a un 80% de los hogares de nuestro país después de que los camiones de reciclaje retiran esa basura esos residuos de su hogar o de su comunidad se traslada hacia un punto limpio que tiene que establecer cada municipio de cada comuna de nuestro país hoy día conversamos con la ministra del medio ambiente Carolina Schmidt ella nos contaba más detalles de esta normativa que ya fue publicada hace pocas horas en el diario oficial tenemos las declaraciones de la ministra del medio ambiente y las pasamos a escuchar a continuación y esto es algo muy importante porque nos involucra a todos porque quisimos justamente cambiar la forma en que reciclamos en nuestro país que no seamos solamente las personas las que tengamos que ir a los puntos limpios sino que crear un sistema de gestión que vaya y recolecte en nuestras casas puerta a puerta el reciclaje de manera de poder masificar el reciclaje en Chile justamente con este decreto hace que las empresas productoras de los distintos artículos que consumimos nuestra familia diariamente se haga cargo de la recolección y revalorización de todos los envases y embalajes que son los que mayoritariamente usamos en nuestros hogares entonces con este decreto que ya fue publicado en el diario oficial las empresas están obligadas a hacerse cargo de sus residuos nos decían desde el ministerio del medio ambiente es que se fiscalizará que efectivamente esa cantidad de basura que se retira de las casas sea reciclada en los puntos limpios de hecho todas las empresas deben presentar un plan anual o una cuenta anual evidentemente al ministerio del medio ambiente para certificar que eso se esté produciendo un decreto para Chile que hace avanzar a nuestro país evidentemente en materia de reciclaje pero también hay una tarea que es sumamente personal de cada uno de nuestros hogares y también en nuestras comunidades que es separar la basura vidrios metales plásticos para así facilitar el trabajo de las personas que trabajarán precisamente y valga la redundancia en estos camiones de reciclaje y así ojalá aparte de este decreto entre todos poder lograr un cambio en materia de reciclaje en nuestro país Daniela González gracias por contarnos sobre esta información buenas tardes bueno y hoy serán formalizados los tres carabineros imputados por la golpiza que dejó con daño neurológico irreversible a Mario Acuña vamos a tomar contacto con Camilo Zavala quien nos entrega más detalles Camilo como estás Roberto Márquez Fabiola Campillay Gustavo Gatica han sido solo algunas de las personas que han venido a visitar a Mario Acuña su caso es realmente conmovedor ustedes están viendo en imágenes porque él tiene un daño neurológico irreversible muchos no conocen esta historia este caso nos remontamos al 23 de octubre desde 2019 punto álgido del estallido social él se encontraba en la población Jorge Washington justo afuera de su casa a unos 10 metros aproximadamente donde hay una plaza aquí es lo que dice la investigación y también el relato de muchos testigos es que él se encontraba manifestándose en ese lugar él estaba con algunos cacerolazos en conjunto con algunos vecinos personas de la comunidad gente que vive por acá en las inmediaciones que fue lo que pasó a eso de la una de la mañana de un segundo a otro llega un piquete de carabineros todos corren rápidamente había una sola fogata según lo que dice esta investigación y ahí se habrían acercado tres suboficiales de carabineros directamente hacia Mario Acuña quienes le habrían dado una golpiza lo arrastraron por varios metros según lo que indica también el ministerio público y después viene acá todo este proceso porque este piquete de carabineros se retira de este lugar sin ir más lejos hay una cámara de televigilancia que muestra cuando estos carabineros llegan precisamente hasta esta población Mario muy mal ensangrentados acerca hasta su casa justo donde nosotros nos encontramos él viene hasta aquí y le dice precisamente a su tía que se sentía bastante mal no quiso ir al hospital y después de esto el día después esto sí que es conmovedor él cae en un coma por más de un mes y medio y queda en estas condiciones está en desarrollo esta audiencia y conversamos con su círculo más íntimo sus familiares sus amigos y esto fue lo que nos dijera estaríamos estaríamos sentando un precedente para los casos que vienen atrás no olvidemos que los agentes del estado están siendo también juzgados por muchas otras violaciones a los derechos humanos Mario ya moviliza su tren izquierdo y está comenzando a mover su lado derecho de hecho está modulando y comenzando a hacer sus primeros trazos en una pizarra Mario ya se comunica perfectamente saben que ya estamos cognitivamente está mucho mejor y él se está preparando para en su momento también cierto declarar y decir lo que a él le sucedió bien cerramos con lo siguiente está en desarrollo esta audiencia de formalización en contra de tres suboficiales de carabineros por lesiones graves y gravísimas en contexto de apremios ilegítimos seguimos muy pendientes al desarrollo entonces de esa audiencia donde el ministerio público ya pidió una prisión preventiva muy bien Camilo Zavala seguimos muy pendientes de este tema que estés muy bien buenas tardes ahora vamos de inmediato al palacio de la moneda a escuchar al presidente Sebastián Piñera tras encabezar una reunión con los representantes del plan nacional de inmunización estaba ahí reunido con el ministro de salud subsecretarios de salud la subsecretaria de salud pública de redes asistenciales veamos lo que está ocurriendo nosotros ya firmamos la alerta sanitaria correspondiente a coronavirus está plenamente en vigencia para todo el territorio nacional hemos seguido muy de cerca todas las medidas que ha tomado China interrumpimos nuestras transmisiones habituales para dar cuenta del primer caso de coronavirus en nuestro país más de 600 personas en seguimiento una de ellas ha salido positiva los niños y jóvenes deben mantenerse en situación de aislamiento en sus hogares he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional to stay at home nadie puede moverse de su residencia el confinamiento un aislamiento preventivo obligatorio das bedeutet das öffentliche leben so weit herunterzufahren wie es vertretbar una cuarentena total en el gran Santiago ischen la nos tenemos un mensaje hacia todos los países test 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 vamos nosotros vamos vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Piñera Echenique. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Cuando uno recuerda los tiempos anteriores a la pandemia, cómo echamos de menos las cosas simples y buenas de la vida. Y por eso trabajamos para recuperar esas cosas simples y buenas de la vida. El 23 de diciembre compartimos con todos nuestros compatriotas las metas de nuestro país, porque no son las metas del gobierno, son las metas de Chile en materia de vacunación. Primero, vacunar a toda la población de riesgo, 5 millones de personas, durante este primer trimestre que termina en unos días más. Este logro es mérito y pertenece a todos los chilenos. Por eso agradezco muy especialmente a los adultos mayores que nos han regalado la esperanza, la sonrisa. Al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencias, a la Cancillería, al Programa Nacional de Inmunización, al ISP, a los municipios, al mundo académico, a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Porque gracias a todos ellos hemos logrado cumplir nuestra meta. Y hoy tenemos más de 5 millones de chilenas y chilenos vacunados, lo cual ha sido sin duda un trabajo muy difícil y que ha significado la contribución de cientos de miles de personas. Todos estamos trabajando sin descanso para cumplir el segundo compromiso que asumimos con los chilenos, vacunar a toda la población objetivo. Es decir, 15 millones de personas durante el primer semestre de este año. Como ustedes saben, la vacuna en Chile la entrega el Estado y es voluntaria y es gratuita. El deber nuestro es poner esa vacuna a disposición de todos. Y por supuesto, informar y convencer a todos de las virtudes y bondades de vacunarse. Para lograrlo, y con la colaboración de miles y miles de personas, hemos construido una red de puntos de vacunación, de más de 15.000 puntos de vacunación en todas las comunas, a lo largo y ancho de nuestro país. Ya tenemos casi 11 millones de dosis de vacunas en nuestro país. En los próximos días vamos a recibir 4 millones adicionales de vacunas. Y así nos vamos acercando a lograr las 35 millones de vacunas que ya hemos asegurado a través de contratos y acuerdos y que nos van a permitir vacunar con dos dosis a toda la población objetivo. Créanme, el asegurar las vacunas para todos los chilenos ha sido una tarea extraordinariamente difícil y llena de obstáculos. Pero la hemos cumplido. Y dado que ya cumplimos nuestro compromiso con la población de riesgo, quiero anunciar que a partir del próximo miércoles, 24 de marzo, iniciamos la vacunación de la población entre 50 y 59 años. Y así seguiremos con las generaciones más jóvenes. Estamos trabajando sin descanso para que este grupo entre 50 y 59 años reciba su primera dosis de la vacuna antes de las elecciones del 10 y 11 de abril. Queridos compatriotas, sin duda esta exitosa vacunación masiva es un gran aliado, una tremenda ayuda. Pero no tenemos que bajar la guardia. Nada reemplaza los cuidados personales, como usar mascarilla, lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y también cumplir estrictamente con las normas sanitarias que imparte la autoridad de salud. Siempre debemos recordar que la vacunación no es solo un acto individual, es también un acto de solidaridad. Porque cuando una persona se vacuna no solo protege su salud y su vida, también protege la salud y la vida de sus seres queridos, de su familia, de su comunidad y de todo el país. Hoy muchos científicos sostienen que esta pandemia está íntimamente ligada con el cambio climático y la desprotección de nuestra naturaleza. Hoy quiero anunciar que con el liderazgo del Ministerio de Ciencias, el Instituto Antártico y el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos puesto en marcha en nuestro país el Observatorio del Cambio Climático. Este Observatorio del Cambio Climático nos permitirá observar, medir, sentir la evolución de la amenaza del cambio climático, desde Viviri en el extremo norte hasta la base de la Sierra Unión en la Antártida chilena, a través de 8.000 kilómetros de una gradiente latitudinal. Este Observatorio del Cambio Climático y su red de sensores a lo largo de Chile recopilará información sobre temperaturas, precipitaciones, niveles de temperatura y salinidad en el mar, evolución de las masas de hielo, radiación solar, velocidad y dirección del viento y de las corrientes marinas. Y de esta forma, igual como los observatorios astronómicos aprovechan la pureza y transparencia a nuestros cielos en el norte, para hacer los ojos del mundo en la exploración del universo, este Observatorio del Cambio Climático aprovechará las ventajas de nuestra maravillosa y única geografía y de nuestra presencia permanente en la Antártica, para hacer los ojos observadores y vigilantes para combatir el cambio climático. Muchas gracias. Este fuerte aplauso. Agradecemos las palabras de su excelencia al presidente Sebastián Piñera. Antes, sí, de finalizar esta importante actividad con muy buenas noticias para nuestro país, le solicitamos a todos los presentes, a las autoridades, que levanten su mano para realizar una fotografía del recuerdo en este importante jornado. Sí, estamos viendo ahí, estamos viendo lo que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda. Previo a esto, el presidente Sebastián Piñera sostuvo una reunión vinculada con el Plan Nacional de Inmunización, estuvo ahí con las distintas autoridades, vemos también esta fotografía, y que dice relación puntualmente con que se alcanzó esta primera meta de 5 millones de personas vacunadas. Y de hecho, se hace ahí un anuncio que a partir del próximo miércoles van a poder ser vacunadas la población en general, que tenga entre 50 y 59 años. Todo esto con miras también de lo que pueda ocurrir con las elecciones de abril. Previamente, en La Moneda se exhibió ahí un video donde se daba cuenta de lo que ha ocurrido en el país y puntualmente del avance en la materia de vacunación. Y esto en línea también con lo que han manifestado las distintas autoridades de salud, empezando por el ministro, que pese al optimismo que hay con el tema del avance de las vacunas, no hay que bajar la guardia en lo que se refiere a todas las medidas de prevención, porque esta emergencia todavía está en desarrollo. Pero en lo que se refiere puntualmente al anuncio de hoy, tiene que ver con que se ha logrado llegar a los 5 millones de personas inmunizadas y para los próximos días se ha dicho que van a llegar 4 millones más de vacunas, acercándose así a los 35 millones que se había puesto también como plazo para poder vacunar con dos dosis a toda la población objetiva. Vamos a estar más adelante con más detalles sobre esta información. Vamos a otro tema. La Corte de Arranca ordenó al Casino Monticello a indemnizar al padre y hermanos de un trabajador fallecido al interior del recinto tras una balacera ocurrida en el 2017. Rodrigo Siderakis, nos cuenta más Rodrigo. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, es un hecho que tuvo recordadas el 2 de julio del año 2017 donde el veterinario Osvaldo Campos estaba en una de las salas de juego del Casino Monticello y tras perder 18 millones de pesos desenfundó su arma de fuego y sorpresivamente y también inesperadamente para muchos de los trabajadores que estaban en el lugar comenzó a disparar en ese sitio. Bueno, dos personas fallecieron y una de ellas fue Oscar Reyes Valenzuela. Tras ocurrido esta situación, los familiares de Oscar Reyes recurrieron a la justicia en busca de una indemnización. Ellos argumentaban que finalmente el Casino Monticello no había tomado todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que una persona entrara con un arma de fuego. y finalmente la Corte de Apelaciones de Rancagua en un fallo reciente les dio la razón por lo que obviamente esta sala de juego, el Casino Monticello, deberá pagar al padre de Oscar Reyes Valenzuela y también a uno de sus hermanos 110 millones de pesos de indemnización. El fallo judicial es bastante claro y señala que no se cumplió el deber del cuidado de evitar que entrara una persona, como ella decía, con un arma de fuego a ese lugar y por tanto eso es parte de la responsabilidad que le cabe a ese Casino de Juegos por lo que tendrá que pagar esta millonaria suma de dinero. Recordemos que ese dramático episodio se registró precisamente un día feriado donde este sujeto ingresó al Casino Monticello y tras dar muerte a estas dos personas se quitó la vida en el lugar. Vamos a escuchar las declaraciones de la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua que dictó este fallo, como ella decía recientemente, un fallo que favorece a la familia de Oscar Reyes Valenzuela quienes habían pedido una indemnización a la sala de juegos, al Casino de Juegos Monticello. Bueno, escuchemos sus palabras. La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó una sentencia que ordenó a la empresa concesionaria San Francisco Investment S.A. a pagar una indemnización total de 110 millones de pesos al padre y hermanos del trabajador del Casino Monticello, ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal quien falleció baleado en julio del año 2017 por un cliente que ingresó armado al recinto. Este fallo fue de forma unánime, confirmando la decisión del segundo juzgado civil de Rancagua rechazando la apelación que dedujo ambas partes, una para excepción de responsabilidad y otra para pedir un aumento en los montos. Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces de la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua al menos un fallo inédito acá en la región de Higgins tras este dramático hecho que ocurrió como ya les decía, el año 2017. Y hay que reiterar entonces que el padre de Oscar Reyes Valenzuela al igual que sus hermanos recibirán entonces esta indemnización de 110 millones de pesos. Un caso que al menos judicialmente llega a su fin después de que ocurriera ya bastante tiempo ese dramático hecho ahí ocurrido en San Francisco de Mostazal, Patricia. Así es, el 2017. Muchas gracias, Rodrigo, por esta información. Buenas tardes. Dos de la tarde ya con 16 minutos. Hacemos una pausa muy breve y regresamos con más aquí en 24 Tardes. Regresamos con más informaciones como una medida para proteger a su familia. Tres pescadores de Constitución se encuentran realizando una cuarentena en una embarcación pesquera tras dar positivo por COVID. Mónica Mejías nos cuenta sobre esto. Mónica. Sí, buen día. Y es una decisión bastante particular la que tomaron estos tres pescadores que decidieron realizar su cuarentena por COVID positivo al interior de una embarcación aquí en el Muelle de Constitución. Esto partió a mediados de febrero cuando uno de los seis tripulantes que estaba con ellos en alta mar buscando bacalao presentó algunos síntomas los cuales ellos pensaron primeramente que era de resfrío. Lo trajeron a Constitución. Sin embargo, dos días después ellos se dan cuenta porque les avisaron que era COVID positivo. Ellos regresan a Constitución, se hacen un PCR y tres de los cinco pescadores que quedaban en ese instante arriba de la embarcación también salieron positivos por lo que decidieron hacer la cuarentena aquí en este lugar. Una decisión bastante particular porque ellos explican a qué se debe. Escuchemos lo que nos dice uno de los pescadores con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre esta tan peculiar decisión. Lo que pasamos nosotros lo único que puedo decir que hagan caso por irresponsabilidad de una persona que se puede decir un tripulante nuestro por hacer un cumpleaños se contagió y nos contagió a nosotros en alta mar. No lo vamos a crucificarlo porque es padre de familia, pariente mío, pero que no lo vuelva a ser. Responsable como él es y ha sido siempre. Y esto es un tema delicado, el del virus. Entonces, por lo tanto, él por eso quiso quedarse ahí con su tripulante. En su familia lo apoyaron al tiro, ¿no? Al tiro, de todas maneras, porque esto no es un juego. No es un juego esto de la situación de que estamos viviendo a nivel del mundo. Así que es por eso la responsabilidad que se quedó ahí en la embarcación. Hacer una cuarentena sobre una embarcación y no en una residencia sanitaria para muchos puede ser motivo de extrañeza. Sin embargo, ellos sí reunían las condiciones para poder realizarla aquí. Pero también hay otro tema. Aquí en Constitución no hay residencia sanitaria. La más cercana está en Cauquenes o en Talca. Ellos, teniendo los requisitos, decidieron hacerlo dentro de esta embarcación. Es una decisión que se les fue otorgada a ellos. Estuvimos conversando hace poco también con la enfermera que ha estado desde el día uno controlándolos. Y esta medianoche les dan el alta. Así que escuchemos lo que dice también personal de salud del Cefam de Constitución. Ellos decían, no queremos contagiar a nuestra familia porque las gestiones para hacer residencia sanitaria se podían hacer sin ningún problema. Ya la residencia no hay en la comuna, pero tenemos en Talca o en otras partes de la región. Entonces, se podían hacer sus gestiones, pero ellos decidieron que no para no movilizarse también y evitar contagiar a más personas en realidad. Una cuarentena bien particular, como también lo califican los tres pescadores que están al interior de esta embarcación que está a mi espalda. Ellos ya están preparando las redes porque terminado esta cuarentena van a pasar tres días acá. Por seguridad, dicen ellos, quieren estar con sus familias, abrazarlas nuevamente y luego salir a Altamar nuevamente a buscar esta producción o más bien a buscar los bacalaos que a ellos les sirve para mantenerse durante el año y también a sus familias. Así que es una información que vamos a estar detallando también en nuestra edición central con la llegada también de familiares que vienen todos los días a verlos. La comunicación es a gritos, pero algo es algo, dicen ellos, y por lo menos ya se va a terminar esta cuarentena aquí en Constitución. Una curiosa manera de enfrentar la cuarentena. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Y ya es momento de revisar las noticias internacionales junto a Noar Ferran. ¿Cómo estás, Anuar? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos efectivamente con las noticias internacionales y nos vamos de inmediato. Patricia, porque Moderna comenzó, ¿no es cierto?, con el tema de las vacunas. Vamos de inmediato con las imágenes. Moderna, bueno, como yo te decía, comenzó a probar el tema de las vacunas. La compañía farmacéutica norteamericana ha comenzado a administrar las dosis a pacientes en un estudio de etapa media a tardía de su vacuna en niños menores de 12 años, incluyendo lactantes de 6 meses. El estudio evaluará la seguridad y eficacia de dos dosis administradas con 28 días de diferencia y tiene la intención de inscribir a casi 7.000 niños en los Estados Unidos y Canadá. La vacuna ya ha sido autorizada para el uso de emergencia en estadounidenses mayores de 18 años en un estudio separado que comenzó en diciembre. Moderna está aprobando su vacuna de 3.000 niños entre 12 a 17 años. El último estudio se está llevando a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado en Estados Unidos. Claro, son estudios en el fondo que hasta el momento no es que se haya detectado que las vacunas hagan mal en menores de edad, sino que simplemente no se habían hecho los estudios necesarios y ahora se va a comenzar a trabajar con esas edades, ¿no? Efectivamente, como bien dices, Patricia. Bueno, y continuamos acá con noticias relacionadas también con la vacuna del coronavirus. Fíjate que la Agencia Europea del Medicamento defendió este martes los beneficios de la vacunación con AstraZeneca. En medio de todo esto del escándalo por los problemas de coagulación que causa en los vacunados, la directora de la EMA, Emmercook, insistió en que no ven de momento un vínculo científico entre los problemas de trombos sanguíneos que se han registrado en vacunados con este fármaco y la vacuna de AstraZeneca. La Agencia Regulatoria Europea se reunió de urgencia este martes para evaluar los efectos adversos que está teniendo la vacuna de AstraZeneca y aseguró que el grupo asesor tendrá conclusiones de estas pesquisas el próximo jueves. Escuchamos de inmediato las siguientes declaraciones. En estos momentos nada indica que la vacuna haya causado estos padecimientos. Así que mientras la investigación sigue en curso, seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en prevenir el COVID-19, la muerte y las hospitalizaciones por coronavirus son mayores que los efectos secundarios. Bueno, y fíjense que Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en no autorizar la vacuna de AstraZeneca por los problemas de coagulación, mientras crece la polémica en Europa donde países como Suecia y España han sido los últimos que han suspendido el uso de este fármaco creado por la Universidad de Oxford y también AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud señaló que se debe seguir usando la vacuna de AstraZeneca y que se reunirá este martes debido a la polémica por la vacunación en Europa. Esto por los casos de muerte por trombos sanguíneos en personas vacunadas. Acá en Chile el Instituto de Salud Pública lo que ha dicho es que no hay evidencia suficiente que vincule los trombos con esta vacuna. De todas maneras acá todavía no se ha aplicado, ni siquiera entiendo han llegado dosis de esta vacuna. Efectivamente. Bueno, nos vamos ahora hasta Brasil. El presidente de ese país Jair Bolsonaro cambió de ministro de salud por cuarta vez en medio de la pandemia de COVID-19. Bueno, ¿qué se está agravando allá en su país? En lo que ha sido calificado como el peor momento de la crisis sanitaria del gigante del continente, Bolsonaro nombró a Marcelo Queiroga como el cuarto ministro de salud en asumir el cargo en sustitución de Eduardo Pasuelo, un general que no tenía experiencia en materia de salud pero que estaba desde mayo del año pasado al frente de la gestión de la pandemia. Bolsonaro afirmó que es momento de pasar a un combate más agresivo del coronavirus luego de que, bueno, después de casi un año de estar negando la gravedad de la pandemia y de retrasar el proceso de vacunación. Escuchemos al presidente Bolsonaro. Tiene todo para hacer un buen trabajo continuando lo que ha hecho Pasuelo hasta el día de hoy. Es médico y también gestor pero entiende más de salud y va a hacer nuevos programas. Bueno, Queiroga aseguró que el mandatario brasileño le pidió que se realice un amplio debate con la comunidad médica para que, bueno, existan mejores resultados en medio de una crisis que ha colapsado el sistema de salud brasileño y también que ha dejado más de 11 millones y medio de contagiados y casi 280 mil muertos, cifras que solo son superadas por Estados Unidos a nivel mundial. Nos vamos ahora hasta Corea del Norte porque fíjense que este país bueno, advirtió nuevamente a los Estados Unidos y pidió al gobierno de Joe Biden tener bastante cuidado Pati con las declaraciones que se emiten por parte del gobierno norteamericano Kim Jo Jong, la hermana del líder coreano ha enviado una advertencia donde dice no hagan nada si quieren dormir en paz durante los próximos cuatro años una amenaza que se produce justo antes de la visita del secretario de Estado Antony Blinken a Corea del Sur la mano derecha de Kim Jong Un condenó los ejercicios militares conjuntos de Washington y Seúl asegurando que los simulacros de guerra y la hostilidad nunca pueden ir juntos con el diálogo y la cooperación por su parte el gobierno de Estados Unidos ha asegurado que han tratado de comunicarse con Corea del Norte pero que hasta la fecha no han recibido respuesta por parte de ellos nos vamos ahora hasta los Estados Unidos porque en ese país Pati se confirmó por primera vez a una indígena como ministra es un cargo bastante importante y vamos a ver de inmediato estas imágenes de Deb Haaland que va a pasar a la historia como la primera mujer proveniente de una tribu nativa en liderar la cartera de interior del gobierno de Joe Biden el Senado confirmó a la congresista con 51 votos a favor y 40 en contra iba a estar encargada de gestionar las tierras federales muchas de ellas ocupadas por el gobierno de Estados Unidos durante la expansión hacia el oeste del país el líder de la mayoría demócrata en la cámara alta Chuck Schumer aseguró que se trata de la aceptación de una nominación histórica porque durante demasiado tiempo a las tribus indígenas se les ha negado un puesto en la mesa en la que se tomaba las decisiones sobre sus tierras Deb Haaland está adscrita al pueblo laguna de México y es miembro de una familia con al menos 35 generaciones en este territorio nos vamos ahora Pati hasta Bolivia porque fíjense que miles de ciudadanos hablamos de miles de ciudadanos han salido a las calles para manifestarse para protestar contra la detención de la expresidenta Janine Áñez acusada de conspiración por la salida de Evo Morales del poder las movilizaciones se registraron en al menos cuatro de las principales ciudades de Bolivia en donde la oposición denunció lo que califica como persecución política tras la detención por cuatro meses ordenada por una jueza que acusa a Áñez y a dos ex ministros de terrorismo conspiración y sedición por parte bueno por sacar a Morales del poder en 2019 los manifestantes se calificaron como un abuso de poder y una arbitrariedad la detención de la ex mandataria interina y el hecho de que sea juzgada como ex senadora en lugar de recibir el juicio político que corresponde no es cierto a un ex presidente por ley vamos a escuchar ahora mismo estas declaraciones que nos llegan desde Bolivia hemos comprobado que este gobierno al estilo venezolano no quiere por ningún medio que se respete la voluntad popular que es que no queremos más una dictadura basista en el poder tenemos que volver a salir a las calles así tengamos que morir esa es mi idea de mi morir en las calles por mis nietos por mis hijos por las personas que lo necesitan bueno sin embargo el gobierno de Luis Arce no reconoce a Áñez como ex mandataria y asegura que no tendrá ningún tipo de privilegio durante su estadía en la cárcel y que recibirá el mismo trato que las 200 reclusas de la cárcel de Obraje es una postura que ha generado críticas en líderes de la oposición como el expresidente Carlos Mesa nos vamos ahora hasta el Reino Unido porque fíjense ustedes fíjense Pati que el duque de Edimburgo fue dado de alta esto tras casi un mes de estar hospitalizado el esposo de la reina Isabel abandonó el hospital el rey Eduardo VII tras recuperarse de una afección cardíaca que lo mantuvo hospitalizado durante 28 días el palacio de Buckingham la corona británica también celebró el retorno y agradeció al personal médico que cuidó del duque mientras tanto el príncipe Carlos también dijo sentirse emocionado por el retorno de su padre y su recuperación el duque de Edimburgo que en el mes de junio va a cumplir fíjate tu pati 100 años había sido hospitalizado el pasado 16 de febrero cuando su salud se había visto deteriorada por una infección desde entonces los reportes y la preocupación de la familia real era a diario bueno hablando de diario te vi en el periódico Patricio apareció algo por ahí interesante bueno continuamos acá también con las noticias internacionales fíjense que un grupo de arqueólogos descubrió fragmentos bíblicos de 2000 años de antigüedad en unas cuevas cerca del mar muerto los expertos han hallado las antigüedades en una cueva en el desierto de Judea al sur de Jerusalén y aseguraron que no habían visto algo similar en décadas las piezas de texto tienen fíjense ustedes 2000 años de antigüedad y llevan un versículo bíblico bueno que coincide con un pergamino descubierto hace unos 60 años la última vez que se hizo un descubrimiento de este tipo en la zona el hallazgo permitió la reconstrucción de 11 líneas de texto que revelaron algunas inconsistencias lingüísticas y también proporcionaron información sobre la calidad del pergamino en el que está escrito los arqueólogos también hallaron monedas antiguas también un esqueleto de un niño parcialmente momificado de 6000 años de antigüedad y también una canasta tejida intacta de 10500 años probablemente la más antigua el más antiguo del mundo nos vamos ahora hasta los Estados Unidos porque al menos tres muertos y un herido después bueno resultaron estas personas muertas y un herido después de que una avioneta desgraciadamente se estrellara y golpeara un auto en el sur de Florida y a los Estados Unidos el accidente ocurrió poco después que la avioneta despegara desde el aeropuerto North Perry en el video no es cierto se puede observar como el avión se derrumba y golpea al automóvil antes de estrellarse contra el suelo y estallar en llamas ambos ocupantes del avión murieron lamentablemente y otros dos un adulto y un niño resultaron heridos cuando la avioneta se estrelló contra este vehículo los heridos fueron trasladados a un hospital cercano en estado grave horas más tarde el niño lamentablemente falleció a causa de sus heridas las autoridades anunciaron que van a investigar las causas de este accidente bueno fíjate hay bastante polémica allá en China por un hotel bastante particular que tiene en su interior cautivos a osos panda vamos a ver ahora de inmediato las imágenes de este hotel que ha causado bastante polémica como yo te comentaba esta por esta exhibición de osos polares ¿pero están dentro del hotel? dentro del edificio para que los clientes los contemplen se trata del Polar Beer Hotel el primero en el mundo en exhibir osos polares a los huéspedes las 24 horas del día ubicado en el noreste del país una de las principales características del hotel de 21 habitaciones es que ofrece comer jugar y dormir acompañado de los animales lo que ha despertado una serie de críticas principalmente de organizaciones animalistas los osos polares pertenecen al ártico no a zoológicos ni a cajas de vidrio bueno indicó Jason Baker vicepresidente de la organización PETA sin embargo los dueños aseguraron que los osos estarían bien cuidados señalando que lo que se ve en el video es solo una parte del espacio que disponen los animales con estas imágenes dejamos hasta acá el bloque de noticias internacionales adelante tú Pati con el resto de las informaciones muchas gracias Anuar Farra hasta pronto vamos con otras informaciones acá en nuestro país desde el gobierno cuestionaron la entrevista al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena alias comandante Ramiro quien recordemos cumple condena por el asesinato del fundador de la UDI Jaime Guzmán Valentina Reyes nos cuenta sobre estas reacciones Valentina hola Patricia ¿cómo estás? una entrevista que se dio en la cárcel de alta seguridad a través de una video llamada y esto a pocos días de que se cumplan 30 años del asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán aniversario que se da el día 1 de abril en esta entrevista Mauricio Hernández Norambuena abordó justamente el asesinato de Jaime Guzmán dijo que no fue un error político pero señaló que fue una operación justa al vincular a Guzmán a violaciones a los derechos humanos en otro punto Hernández Norambuena se calificó como un preso político dijo que no era peligroso para nadie que ya lleva bastante tiempo en la cárcel y aseguró que su enemigo poderoso es la derecha chilena que no quiere que salga de la cárcel Gendarmería entregó un comunicado respecto a este tema de hecho tenemos la gráfica de ese comunicado según Gendarmería la entrevista no fue solicitada por el medio de comunicación ni tampoco autorizada además ni por Gendarmería ni por tribunales de justicia esto incumpliendo protocolos que norman la actividad explicaron que el uso de celulares se autorizó y protocolarizó en el contexto de la pandemia donde no se permitieron visitas señalan en este comunicado que la entrevista incumple las normas penitenciarias y que hay mala utilización de los dispositivos dispuestos en un cuarto punto anuncian que se iniciará un sumario administrativo con el objetivo de establecer las circunstancias de la video llamada al medio de comunicación televisivo aquí en la moneda habló el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio quien señaló que Hernández Norambuena no es un preso político y además cuestionó esta entrevista que sucediera durante tantos minutos vamos a ver más de lo que dijo el ministro vocero de gobierno este señor está condenado por dos cadenas perpetuas en nuestro país por haber secuestrado a una persona y haberla torturado en una caja de tres metros y ahora él alega que tiene pocas condiciones no pensó en las condiciones mientras torturaba a una persona que la había secuestrado ni tampoco pensó en las condiciones mientras asesinaba a otra persona y lo torturaba y era el que estaba a cargo de un comando terrorista del frente Manuel Rodríguez y luego de fugarse de la cárcel va a Brasil y por plata como un sicario asesina y tortura difícilmente alguien podría decir que hay una causa en ello lo que hay es simplemente terrorismo lo que hay es simplemente tortura completamente inaceptable bien nosotros tenemos además parte de esta entrevista de Hernández Norambuena los invito a escuchar un extracto iniciamos definimos primero y decidimos una campaña inclusive que era del año a comienzo del año 90 que la denominamos campaña por la línea nacional contra la impunidad dentro de esa campaña es donde el nombre de Jaime Guzmán es situado como uno de los objetivos el caso Guzmán el ajustizamiento Guzmán fue realizado en ese marco yo ya lo dije en una entrevista hace un tiempo atrás inclusive lo dije cuando yo estuve preso en Chile que yo consideraba que había sido un error político pero yo también a la vez dije pero considero que fue una operación justa de punto de vista ético hay parte de la entrevista dichos que han causado la molestia de la UDI parte de la directiva llegó hasta el Ministerio de Justicia para presentar sus reparos también aquí al Palacio de la Moneda estaban acompañados de Francisco Moreno ex subsecretario de Hacienda y sobrino de Jaime Guzmán ellos señalaron que se tomarán acciones y pedirán explicaciones respecto a esta entrevista vamos a revisar lo que dijeron después de una reunión con el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio da una entrevista además casi como de comentarista de la actualidad social de lo que ha significado la cuestión política en Chile en los últimos dos años dándole tribuna a un terrorista haciéndolo como un comentarista que tiene alguna validez para generar esta opinión nos parece de verdad que es inaceptable y como partido nos parece una vergüenza exigimos la máxima severidad en la investigación de cómo se llegó a esta entrevista lo que más nos preocupa desde la UDI es la validación de la violencia esta apología a la violencia le hace mucho daño a nuestro país y los ciudadanos tienen que abrir los ojos y darse cuenta no es posible que un canal de televisión hable de hechos de violencia frente a un asesino confeso y condenado quisiera manifestar mi más absoluta y por cierto de la familia concernación y dolor ante la entrevista que fue transmitida en el día de ayer no solamente vimos durante más de dos horas una apología a la violencia política que tanto daño le ha hecho a nuestro país durante los últimos 30 años que como familia hemos querido acceder a la justicia que nos ha sido sistemáticamente denegada nos encontramos con que hay una justificación del asesinato de Jaime Guzmán en el Congreso también hubo reacciones después de esta entrevista los invito a escuchar yo creo que asesinar a una persona nunca es una decisión ética es una decisión homicida y aquí y en todas partes del mundo va a ser así tratar casi como un héroe a un terrorista delincuente que está en la cárcel que mató a un senador en plena democracia en nuestro país es simplemente inaceptable los presos políticos se consideran como tal cuando el interés que los llevó a cometer esas acciones serán intereses políticos creo que en Chile hay presos políticos yo creo que él sí bien el vocero de la familia de Jaime Guzmán Francisco Moreno quien estuvo acá en el Palacio de la Moneda anunció que acudirán ante el Consejo Nacional de Televisión debido a que esta entrevista se dio sin autorización y también buscan ir al Consejo de Ética de los medios parte de las reacciones luego de esta entrevista emitida anoche por este medio de televisión así es muchas gracias Valentina por estas informaciones desde el Palacio de la Moneda que estés muy bien buenas tardes de nada buenas tardes 2 de la tarde con 47 minutos nos separamos pero ya regresamos con más informaciones ya volvemos con 24 TARDES con informaciones económicas ya está con nosotros Andrés Díaz Patricia Venegas ¿cómo le va? vamos a hablar de la forma como estamos comprando los tineros como los malls han ido cayendo no solamente por la pandemia se acentúa con la pandemia una tendencia que ya venía hace varios años las personas cada vez el lugar preferido para comprar no es precisamente el mall aunque suene lo contrario cuando vemos imágenes y también lo que va a pasar con los planes de ISAPE vamos con la primera gráfica para ver este estudio de Kawescar Lab que nos muestra a ver hizo una encuesta tiendas de calle supermercados malls compra online hizo la comparación de cuál es el conducto la opción favorita de los chilenos comparamos año con año vamos con la siguiente estación en 2015 los malls concentraban el 55% de las preferencias o las personas el 55% decían que la opción favorita eran los malls los centros comerciales ya hoy día es un 24% ha caído a menos de la mitad no es solamente la pandemia insisto en el punto hace mucho rato que venían cayendo porque en online ha ido creciendo tímidamente tiendas de calle tiendas de calle es el almacén la tienda que da hacia la calle también los supermercados que han copado cierto tipo de ventas que también involucran ante los malls tú tienes ciertas dudas sí es que lo que pasa es que estoy pensando en la pregunta que tal vez está con cara de interrogante de duda porque si te preguntan cuál es tu opción favorita no necesariamente quiere decir que es donde compras habitualmente porque puede ser que mi opción favorita sea un almacén de barrio pero habitualmente termino comprando en el supermercado porque me queda cerca pero por lo menos la opción favorita que es distinto donde tú haces las compras 55% cae un 24% el online ha crecido con fuerza y esto sí que tiene que ver la pandemia lo vemos en la siguiente gráfica es la misma pregunta que se hace lo vemos si la podemos desplegar señor director ahí está cuál es su opción favorita de compras la misma tienda supermercado morse online y vemos cuánto ha crecido en la última parte de la estación el conducto online ahí está 18% el año 2018 como el favorito ahora 26% uno dirá beber ha crecido mucho más no es que el online todavía no reemplaza la compra presencial ha crecido exponencialmente pero antes era muy bajito era muy bajito a ver las compras de un supermercado el 1 o 2% hace un par de años en online ahora tú puedes llegar a un 10 a un 15 pero era muy muy bajito entonces el crecimiento todavía o parte de la torta que es el online todavía es menor sigue demandando y sigue mayoritariamente mandando valga la redundancia el concepto de la compra presencial sobre todo en comunas donde todavía la demanda y el delivery no llega porque tal vez incluye que hay ciertas aplicaciones que no están en todas las comunas o en todo Chile a eso iba el delivery no llega con fuerza a todas las comunas mira cuál es la opción favorita tres de cada cuatro visitan con menos frecuencia los malls tres de cada cuatro personas esto es una tendencia que se ha remarcado y lo vemos en la última parte de la gráfica es la caída más fuerte en seis años la pandemia acentuó este fenómeno no quiere decir que la pandemia es hay un antes y un después no esto venía hace rato cayendo con la pandemia cada vez más fuerte tres de cada cuatro visitan con menos frecuencia los malls se ven otras opciones entrevistamos a quienes obviamente realizaron este estudio y dicen ojo la venta presencial la venta en malls no se va a acabar sino que van a convivir con otras fórmulas pero no con la relevancia que tenían antes escuchemos la construcción la construcción la visita no significa que los centros comerciales van a desaparecer sino que lo que se va a instalar es un nuevo estadio de la relación que va a tener el consumidor con el centro comercial ¿por qué? porque hoy los canales online son una alternativa más tenemos vestuario calzado que años atrás no era una opción online y hoy sí si contamos con ella y también vamos a ver lo que va a suceder a fin de mes con los planes de ISAPRE cerca del 20% de la población hoy día en Chile está afiliado a algún seguro privado de salud y a fin de mes deberán informar las ISAPRES en nuestro país los reajustes correspondientes al 2021 ¿qué pasó el 2020? debido a la coyuntura por decisión de las aseguradoras privadas de salud aquí la autoridad no tiene la potestad para inhibir de que suban los planes no hubo reajustes de planes en 2020 vamos con la siguiente estación de la gráfica para explicar un poquito este fenómeno lo decíamos el 80% de la población hoy día está afiliada al seguro público de salud que es el fondo nacional que es FONASA y el 20% ISAPRE vamos con la siguiente estación ¿qué es lo que va a pasar el 2021? las ISAPRES tienen plazo hasta fin de mes para informar cuál va a ser el reajuste del 2021 y aquí viene la siguiente gráfica la mala noticia señoras y señores es que usted está afiliado a alguna ISAPRE puede aplicar el alza postergada del año pasado y puede sumar el alza de este año el año pasado vemos la siguiente estación el postergó en el fondo la del año pasado exactamente no es que se anuló o sea debiese llegar una carta con esa por ejemplo el 2020 fue 4,5% promedio ¿y podría llegar otra carta? o pueden llegar una carta con dos malas noticias también puede ser se puede sumar el alza de este año obviamente que insisto es potestad de cada una de las aseguradoras informar si es que se va a sumar la del año pasado más la de esta o solamente se va a hacer la de este año y vamos con la última parte la superintendencia de salud no tiene hoy día las atribuciones para inhibir estas alzas ¿qué pueden hacer los chilenos? como han hecho miles de quienes están afiliados a las ISAPRE ir o presentar un recurso ante la corte de apelaciones se demora más o menos 30 días y después se resuelve obviamente con un abogado que parte del dinero obviamente va al abogado lo que uno recupera pero no te subo en el plan y también se puede hacer una queja ante la superintendencia de salud que es la que al final realiza el conducto realiza el reclamo y eso se puede demorar hasta 90 días de corrido para tener una respuesta certera pero hay que hacer el reclamo no es que la superintendencia per se puede inhibir que lleguen a hacer el trámite ahora hay que estar atento ahí a la carta exacto y esa carta atenta Patricia muy bien las cargas o las cartas si aumenta usted lo sabe ya gracias Andrés Vial nos vemos chau chau deportes con el equipo Sergio Pinto acá con las informaciones deportivas muy rápido veloz impresionante si impresionante y nos trae informaciones impresionantes si como todos los días como todos los días Patricia a ver que nos trae bueno partamos hablando de la agenda deportiva con la Universidad de Chile uno de los viajes más complicados de los últimos tiempos para los azules hace poco me parece que quedan un par de minutos para que despegue el avión de la Universidad de Chile rumbo a Buenos Aires a la capital de Argentina estas son imágenes que nos llegaron hace aproximadamente unos minutos atrás donde los jugadores llegaban ahí a Aerocardal recordemos que ellos viajan vía charter no viajan en vuelos comerciales directo a Buenos Aires para ir a su burbuja a su hotel para estar concentrados para el duelo de mañana ante San Lorenzo hay aproximadamente de 10 a 12 bajas muchas por coronavirus otros por contactos estrechos algunos por lesión Luis del Pino Mago que en definitiva igual viajó para ver si es que llega me parece que no va a jugar igual van a esperar hasta el último minuto al seleccionado venezolano muchos de los que están afuera eran titulares hasta la semana pasada dos solamente son juveniles y que pasa la Universidad de Chile va a tener que apostar por los chicos por la cantera por los jugadores más jóvenes para tratar de dar vuelta o tratar de clasificar ante San Lorenzo un equipo que tiene historia dentro del continente para qué decir en Argentina es uno de los equipos dentro de los 5 más grandes que tiene el fútbol de Argentina y claramente llega deteriorado el equipo de Rafael Duda Melván a tratar de salir a hacer historia a tratar de ganar este partido ganando 1-0 le sirve pero claro fue 1-1 en la vuelta un 0-0 no le sirve a la Universidad de Chile vamos a escuchar declaraciones de hace poco de Sergio Bernabé Vargas uno de los gerentes deportivos que ojo con la salida de Carlos Geller igual sería él tanto Bernabé Vargas como Rodrigo Golbet escuchemos sobre la actualidad de la U de la Universidad de Chile esperemos esperemos dejar una buena imagen poder competir sabemos que está difícil está complicado para clasificar a raíz de la cantidad de jugadores que nos faltan pero pero a la vez también confiamos en nuestro jugador y en nuestra gente bueno ahí está la Universidad de Chile masculina pero esto hay que mencionarlo informarlo porque realmente hicieron historia el equipo femenino las Leonas de la U porque clasificaron a la semifinal se metieron dentro de los cuatro mejores equipos del continente al vencer 3 a 1 independiente de Santa Fe esta escuadra colombiana y ellos clasificaron o estaban clasificados por primera vez a este torneo y miren se metieron dentro de los cuatro mejores lo que habla muy bien del trabajo que está haciendo el fútbol chileno con el fútbol femenino falta falta muchísimo y también muy bien lo que está haciendo la U el equipo dirigido por Carlos Vélez pudo abrir tempranamente el marcador ahí ya lo veíamos acá está el 2 a 1 mira el minuto 53 incluso cuando iban 2 a 1 la arquera de la Universidad de Chile Natalia Campos atajó un penal y luego el 3 a 1 de Fernanda Pinilla le iba a dar la clasificación dentro de los cuatro mejores el jueves claro deberán disputar la semifinal frente a Ferroviaria equipo que las venció en la fase de grupos pero en ese partido la U no jugó con sus titulares así que se espera un partido parejo y ojalá se meta en la final vamos a escuchar declaraciones bueno la verdad es que sí nos ha costado demasiado llegar hasta acá creo que esto es fruto de nuestro esfuerzo de todo lo que hemos logrado de todo lo que hemos hecho nos tocó con un rival muy difícil nos complicó en ocasiones pero supimos aguantar supimos defendernos también así que feliz del club buena noticia y felicitaciones al trabajo que está haciendo la U y esto es una previa a la Unión Española un duelo complicado de visita en Ecuador ante Independiente del Valle Unión Española tratará de salir a tratar de avanzar a la siguiente ronda ellos no tienen tantas bajas como la Universidad de Chile va con plantel estelar con carritos palacios por ejemplo el seleccionado estamos con más temas ¿se jugará la Supercopa Patricia? ¿se jugará o no se jugará? ¿se jugará o no se jugará? ¿tú tienes la respuesta? lo veo complicado hoy lo veo muy complicado porque recordemos que los futbolistas han llamado a paro y la idea es que no retorne el fútbol y el fútbol retorna con esta Supercopa entre Universidad Católica y Colo Colo es por la segunda edición profesional por el medio cupo que ya hemos hablado junto a Patricia en otras ediciones de 24 horas tarde pero no ha habido ayer se reunieron los presidentes de la primera B por ejemplo y también los de primera A y todavía no hay consenso todavía no hay consenso se llamó a un consejo de presidentes que va a ser el próximo día viernes algo extrañísimo porque la copa se juega el fin de semana recién el viernes se va a saber si es que se juega hasta Supercopa la NFP hasta este minuto dice la Supercopa se va a jugar sí o sí aunque sea con sub 20 con sub 23 el partido se va a jugar así porque el calendario no se puede retrasar pero los que entran a la cancha son los jugadores y los jugadores dicen hasta que no se ensanje esto de la de la primera de la segunda edición profesional nosotros no vamos a entrar a la cancha y han hablado sobre esto los jugadores que tienen que entrar a la cancha y todos están digamos en la misma línea de que no van a jugar de hecho está el seleccionado chileno Brian Cortés el arquero de Colo Colo que ayer habló justamente en conferencia de prensa y se refiere a este tema sobre ese tema de la segunda la verdad que no nos parece justo yo creo que tengo compañeros colegas y la verdad que si no se va a jugar hasta que sea yo creo lo más justo lo más justo posible que logren un objetivo los de segunda luchan todos en la temporada así que mientras no haya una solución de más arriba obviamente nosotros vamos a ir con con el paro hay uno de los referentes del fútbol nacional el arquero de la selección chilena sin ir más lejos Brian Cortés el arquero del equipo más popular de Colo Colo de Chile como es Colo Colo están todos alineados con este tema con ir al paro si es que no se logra solucionar esto así que acá se van a tener que colocar de acuerdo los presidentes de los clubes sobre todo los de la primera B y también los de la primera A porque dicen que para cuadrar todo el sistema de aquí en un futuro podrían haber tres descensos en la primera A me cuesta creer que los presidentes de clubes de la primera A se abran a tener tres descensos muy difícil así que de aquí al viernes vamos a tener este debate y el viernes está la reunión así que lo vamos a estar informando seguramente en los próximos días avanzamos con una imagen realmente impresionante un choque en la Premier League dejó al portero Rui Patricio seleccionado portugués inconsciente en la cancha es impresionante un susto enorme se llevaron los que observaban los minutos finales del partido entre el Wolverhampton y el Liverpool fue en el minuto 86 tras un mano a mano entre Salah y el arquero Rui Patricio como les decía cuando este último chocó con la rodilla del defensor Conoc Cuidi y cayó desplomado al suelo en primera instancia pocos alertaron sobre el peligro de la jugada ya que todos estaban pendientes del gol anulado del Liverpool pero pasaron los segundos y el portero parecía no moverse rápidamente claro rápidamente entró la asistencia médica que estuvo más de 10 minutos atendiendo al futbolista Rui Patricio fue finalmente evacuado de la cancha en camilla con el cuello inmovilizado y con oxígeno afortunadamente el club informó más tarde que el arquero portugués se encuentra bien y consciente bueno luego de esta imagen avanzamos porque para cerrar mira esta noticia es mira ahí la ven Stephanie Frappard se llama ella y va a ser historia nuevamente no es primera vez ella es arbitra francesa tiene 32 años por primera vez en la historia una mujer va a arbitrar un partido de clasificatorias rumbo mundial en este caso de Qatar 2022 es el duelo entre Holanda y Letonia pero ella ya fue la primera árbitra en por ejemplo dirigir en la primera división de Francia fue la primera en dirigir una final de la Supercopa de Europa entre el Liverpool y el Chelsea fue la primera en dirigir un partido de Champions dirigió a la Juventus con el Dinamo de Kiep así que lo que está haciendo ella sin lugar a dudas es un ejemplo para todas las árbitras que día a día se esfuerzan falta mucho para que haya equidad sin lugar a dudas pero esto es un paso adelante así que con esta noticia nos despedimos Patrícia muchas gracias Sergio Pinto que estés muy bien que tenga buenas tardes igualmente vamos a una pausa y ya regresamos con más 24 Tardes ya volvemos con 24 Tardes 24Horas.cl regresamos con información de nuestro portal web en 24Horas.cl hay más de 900 propuestas de candidatos constituyentes que reunimos en la plataforma conoce tu candidato o candidata es bien rápido simple te puede permitir votar informado para las elecciones de abril hay que ingresar nada más que la comuna y así puede conocer toda la información ahí en 24Horas.cl con las noticias del mundo de la cultura del espectáculo junto a Carolina Gutiérrez Carola ¿cómo estás? muy bien gracias Fatih ayer revisamos la buena noticia de tener al agente topo en el listado de los premios Oscar que se van a entregar a fines de abril pero el agente topo no será el único otro chileno también fue nominado a los premios Oscar 2021 estoy hablando de Víctor Paredes chileno residente en Irlanda que fue parte del equipo de realizadores de esta película que estamos viendo en imágenes que se llama Wolf Walkers la cinta competirá en la categoría de mejor película de animación y se medirá entre otras por ejemplo con Soul la última de Pixar la historia se sitúa en un mundo mágico donde los lobos son considerados criaturas malévolas ahí el protagonismo recae en una pequeña niña que es una cazadora que arriba Irlanda junto a su padre para erradicar a la última manada de estos lobos sin embargo no se podrá dar cuenta hasta que conoce a una amiga que la invita a conocer este mundo es una película preciosa está disponible en Apple TV Plus véanla con su familia está muy pero muy linda además la animación también merece estar en este sitial aunque yo creo que tiene pocas posibilidades de ganar quizás también nos puede dar una sorpresa porque además es una historia que habla de la familia de los valores de los prejuicios y por supuesto de conocerse un poquito más y conocer sus raíces y a sus ancestros así que si no la han visto y tenía la posibilidad de ver nos colgamos un poquito de Víctor Paredes que ha trabajado en esta producción para apoyarlo desde acá y estamos hablando en tono de Oscar ayer no desmenuzamos todo lo que ocurría pero la cinta Mank del director David Fincher lideró con 10 candidaturas las nominaciones de los premios Oscar le siguen con 6 The Father George the Black Minari Soul of Metal ojo con Soul of Metal es una película que está disponible en la plataforma Amazon Prime es una película realmente sorprendente porque habla esta es Mank y a mí yo siento que Mank tiene todo lo que a la academia le gusta a Patti pero es cierto que es un poco enredada que como que no te lleva para ninguna parte como que tienes que estar demasiado concentrado para entenderla eso sí hay tremendos actores y obviamente la academia está fascinada con ella pero si avanzamos también en las películas que están nominadas hay otra que se llama Nomaland que es esta película que es una de las favoritas una película que tuve la oportunidad de ver también una película preciosa que habla del silencio que habla de la gente que decide tomar un camino distinto en su vida alejarse de la sociedad alejarse un poco de las ataduras que la sociedad te promueve y dejar su pasado a propósito de enviudar Francis McDowell está impresionante yo creo que también está nominada a Mejor Actriz así que vamos a estar viendo cómo se manejan las apuestas acercándonos un poco a la entrega de los premios de Oscar ¿Se puede ver? No se estrena se debería haber estrenado en sala en el mes de febrero está disponible solamente en la plataforma HUMU que es una plataforma que todavía no llega a Latinoamérica pero uno siempre se puede arreglar para verla pero le estás hablando de otra película que quiero que también se den el tiempo de ver que es Sound of Metal el sonido del metal ah bueno esta es otra esta es otra que se llama Minash todavía no la veo pero parece que es tremenda y por eso es que también la crítica está muy pendiente seis nominaciones tiene dicen que es una película que va a dar muchísimo que hablar así que vamos a esperar a ver si de aquí a antes de los premios podemos hacer una revisión completa de las cintas que están nominadas y si avanzamos un poquito más y dejamos esta que todavía no podemos comentarla mucho porque no la veo pero esto esto tienen que verlo ojalá los que tengan Amazon estén suscritos o si no inviten a alguien o acompáñenlo a verla se llama Sound of Metal es una película tremenda preciosa poderosa es de un baterista que de un día para otro se queda sordo completamente sordo él además tenía una banda de metal una banda de rap con su novia y de un día para otro se levanta y queda sordo yo diría que es una de las mejores películas del año pasado así que pónganle ojo para que después empecemos a comentar por supuesto no se pierdan de aquí hasta fines de abril esta está en plataforma veanla porque está muy es muy potente de verdad es muy potente porque además te hace ver la discapacidad desde otro lugar sobre todo de una persona que tiene que reencontrarse con una nueva capacidad y aprender a vivir con ella no se pierdan ningún detalle de aquí hasta fines de abril voy a aprovechar de pasar el dato en 24 cuadros vamos a tener especiales de todas las nominaciones de los Oscars las películas que están disponibles así que no se lo pierdan por canal 24 vamos a avanzar en las noticias del espectáculo para contarles que bueno nos convocaba el domingo los Grammy el uno los Oscar y en medio de la ceremonia de los premios Grammy 2021 la plataforma Netflix presentó un nuevo adelanto de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en el que este señor que se llama Diego Bonita recrea la actuación en vivo de una de las canciones más populares del Sol de México que se llama ¿Qué nivel? de Busquera miren ahí está para comparar este es Bonita ah perfecto y ahora vamos a ir a ver y ahí está Luis Miguel es impresionante porque además de una temporada a la otra Bonita tiene que cambiar tiene que envejecer en cierta medida porque representa a Luis Miguel en otra etapa tiene que sobrepasar los 40 tiene que subir un poco más de peso y tiene que empezar a lidiar con sus fantasmas primero recordemos que la primera temporada terminó con la muerte de su padre y la desopresión de su madre que ahora nos va a esperar la segunda seguramente vamos a ahondar también en lo ocurrido al final de la primera temporada ahora yo me quiero en un final igual 18 de abril proponen como fecha de estreno para la segunda temporada de la serie de Luis Miguel basada entonces en episodios de su vida supervisada por él así es que eso es lo interesante que tiene en el fondo que al ser supervisada por él uno pensaría que borraría ciertos aspectos polémicos de su vida y al contrario todo eso ha estado expuesto en la serie para bien o para mal para bien o para mal y para bien de las personas que estaban cercanas a él pero creo que es una buena instancia poder hacer lo que hizo también en el contón con su película que fue productor y además supervisó y trató de que no enllusar una imagen que la gente tenía sobre no solamente su carrera sino también su vida personal ahora también es destacable la actuación de Diego Boneta porque implica que no sea una caricatura del artista y lo otro también rescatable es que venía la serie en altísima exposición altísimo éxito viene la pandemia se ven presionados a tener que empezar a rodar la segunda etapa de la serie y todos se ven trampados en algún minuto Diego Boneta decía la serie la terminamos con muchísimas medidas de seguridad era muy complejo grabar porque además había mucha gente involucrada cada vez porque había que recrear por ejemplo esto un escenario con público que era era muy complicado pero aparentemente todo resultó bien y él sigue siendo un artista bien versátil porque Diego Boneta no solamente actúa sino que también canta no necesariamente dobla canta las canciones de Luis Milla acá también hay un imitador Sergio Pinto no sé si sabías que también pero yo creo que Sergio nos va por el baile ah ok muy bien más más por el baile el 18 de abril entonces el 18 de abril vamos a ver entonces esta segunda temporada a ver que tal le va a Boneta ahora en la piel de Luis Miguel muchas gracias Carola por estas informaciones que estén muy bien Pati y así llegamos al final de este 24 Tardes muchas gracias por informarse con nosotros que estén muy bien hemos presentado 24 Tardes que estén muy bien con nosotros